La metodología ahora es un minuto y medio de tiempo para el cierre. Allí cada uno elige conclusiones, respuestas, afirmaciones de otros precandidatos o simplemente el mensaje final. El sorteo indica que el primero para el cierre es Antonio Bonfatti. La necesidad para nosotros de profundizar el cambio iniciado en diciembre del 2007 y obviamente los nuevos desafíos. Hemos identificado 5 regiones en la provincia que tienen que ver con sus culturas, con sus corrientes inmigratorias, sus pueblos originarios, sus modos de producción, hay definido un plan estratégico que son políticas de Estado, que integran a la provincia de Santa Fe, que incluyen socialmente, que hacen la economía del desarrollo, que tiene desgranado 257 proyectos que son los que se están llevando adelante. La conectividad a partir de los mil kilómetros y algo de rutas nuevas repavimentadas, toda la conectividad a las escuelas técnicas, todas las escuelas de la provincia con internet, los 8 hospitales, 93 centros de atención de salud, el agua, el derecho al agua con los acueductos, el 82% móvil a los jubilados. En definitiva hay un plan que está en marcha, hay un equipo, hay experiencia, hay un conocimiento del Estado que ha generado confianza en los actores sociales, en los actores económicos y queremos que el plan no se detenga. Que el proyecto no es solamente las 715 obras públicas que están generando 42.000 puestos de trabajo. El proyecto también es diálogo, es concertación entre lo público y lo privado, es acuerdo, es generar redes, vínculos, una trama que cambie la cultura política y fundamentalmente una apelación a los jóvenes que se sumen, porque en definitiva son el motor de la continuidad del cambio. Como desafío, creo que el gran desafío futuro es el tema del hábitat. El hábitat que es no solamente la construcción de vivienda, contemplar el medio ambiente, la infraestructura, la planificación territorial. Gracias, doctor. El ingeniero Mario Barleta, sus conclusiones. Es mucho lo que se ha realizado, pero no podemos solo quedarnos con continuar un cambio. Tenemos que animarnos los santafesinos, tenemos que animarnos a más. Tenemos la responsabilidad de hacernos cargo. Un país que hace 8 o 9 años que crece una provincia rica. Tenemos que trabajar para que todos tengan acceso a la educación de calidad, para que de ese modo tengan acceso a un trabajo digno, para que el conocimiento se sume a la producción, para que recuperemos el tren, para que en nuestro río Paraná nace una vía de comunicación, agua potable y también energía. En realidad no hemos sido muy creativos. Esto es lo que hicieron santafesinos en la segunda mitad del siglo XIX. Construyeron el tren con la pala, el pico. Lograron la cultura del trabajo, la integración de los inmigrantes con los criollos. Fue la primera provincia que estableció la obligatoriedad de la enseñanza pública. Fue la primera provincia que tuvo una universidad en el interior del país. No solo tenemos que recordar a, creo que uno de los gobernadores más precarios en la historia de la Argentina. No solo tenemos que recordarlo por el nombre de un boulevard, Don Nicasio Oroño. Logró la cultura del trabajo, la educación. Y logró que la provincia de Santa Fe genere mejor bienestar para los santafesinos, pero al mismo tiempo sea quien liderara el crecimiento de nuestro país que se ubicó entre las primeras naciones del mundo. Cuidemos el ambiente, no nos olvidemos nunca que el lugar donde vivimos nos lo están prestando nuestros hijos. No nos olvidemos nunca que la responsabilidad por el bienestar de los que hoy estamos sobre esta tierra es importante, pero más importante aún es el bienestar por los hijos y por los hijos de nuestros hijos. Tenemos enormes equipos en la provincia, en las ciudades más importantes, en las universidades. Entonces, experiencia, ideas y proyectos. Gracias. Gracias, Ingeniero. El turno ahora de Agustín Rossi. El mundo ha cambiado, la Argentina ha cambiado. Por suerte tenemos una Argentina mucho mejor que la Argentina que terminó el siglo XX. Esta Argentina del siglo XXI, la que pensaron y diseñaron Néstor Kirchner y Cristina Fernández del Kirchner es mucho mejor que la Argentina del siglo XX. Nosotros queremos llevar a Santa Fe a esa Argentina, a la Argentina del siglo XXI. Y este no es solamente un problema de identidad partidaria, es un problema de cómo uno se para ante la gestión. Uno se puede parar ante la gestión para administrar o se puede parar ante la gestión para transformar la realidad. Y yo creo que lo que necesita Santa Fe es una gestión que transforme la realidad. No es buena una gestión que no modifique la realidad. Seguramente tampoco será mal. Por eso digo que no me diferencia del actual gobierno provincial lo que hizo, sino la sensación de que dejó mucho por hacer. Yo, si soy gobernador, quiero gobernar esta provincia como Cristina gobierna la Nación, no como se gobierna actualmente. Muchas gracias. Gracias. Rubén Giustiniani. Los santafesinos me conocen, me conocen por la tarea realizada en la lucha por el 82% móvil para los 5 millones y medio de jubilados que todavía lo están demandando, por la lucha para reducir la mayoría de edad de 21 a 18 años, que significó la concreción de muchos derechos para los jóvenes. Los productores agropecuarios cuando conseguimos 30 millones en una ley cuando golpeaba la sequía y la crisis internacional. El primer parque nacional en la provincia de Santa Fe a la altura de Coronda, en nuestras islas, para el cuidado de nuestro medio ambiente. Fui secretario de gobierno con Hermes Wiener, fui decano de la facultad de Ingeniería de Rosario, dos veces diputado nacional, dos veces senador nacional, y hoy creo que puedo pedirle a los santafesinos su voto de confianza para que como gobernador pueda darle más educación, más vivienda, más salud y más derechos a todas las mujeres y a todos los hombres que habitan este suelo. Rafael Bielsa. Bueno, los productos primarios que producimos durante los próximos 5 años por 3 razones van a tirar a la alza, por la mayor demanda del Asia del Pacífico, porque compiten con la parte industrial, la parte de biocombustible, lo cual también tira el precio a la alza, y porque mucho capital financiero está colocado en títulos que son de granos a futuro. Entonces vamos a tener un magnífico panorama. Nos equivocaríamos si nos dedicáramos a exportar poroto de soja y no aceite de soja, o más todavía, biocombustibles, o más todavía, algo que le agregue mayor tecnología. Ese es nuestro enorme desafío. Dicho esto, quiero hacer una mención para nada autorreferencial. Sócrates le hace decir a Diótima que el que sabe que sabe es el sabio, y que el que no sabe que no sabe es el imbécil. Yo creo que hoy ha quedado demostrado que nosotros sabemos lo que no sabemos, pero tenemos que saber, que es cómo agregarle valor a lo que estamos haciendo. Hace mucho que no pasaba esto en nuestra patria. Yo creo que no es casualidad. Yo creo que hace 7 años que predominan las continuidades por sobre las fracturas. Y nos ha permitido esto, mirar el mundo en el que estamos viviendo, mirar la nación donde está inserta Santa Fe, y mirar el Santa Fe que necesitamos. Es nada más que eso. Gracias, doctor. El turno ahora de Omar Perotti. Por más de dos horas, a través de la magia de la radio, nos hemos metido seguramente en muchos hogares. Ojalá la política pueda estar también todos los días allí, de cuenta de la vida cotidiana, del sentimiento de cada mujer que quiere oportunidad de igualdades, que quiere educación para sus hijos, de cada joven que sienta que tiene expectativas y que hay futuro en esta provincia, de cada hombre que tiene trabajo, que sienta que tiene un escenario con más estabilidad, con más seguridad, del que no lo tiene, que sienta que a través de políticas provinciales puede estar más cerca de un puesto de trabajo. En definitiva, decirles que desde el interior, desde Rafaela, queremos ser gobernador. Aquí soy el único que no soy de Santa Fe o de Rosario. Y creo en la mirada integradora del interior. Creo en los valores. Creo en los valores muy fuertes del trabajo, de la producción. Creo en el esfuerzo como posibilidad de ascenso. Por eso a todos les pido que nos acompañen en este sueño de hacer de Santa Fe la primera provincia de la Argentina.